En la semana que acaba de pasar hubo noticias respecto de la carne y de China. Porque el CENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, ha recibido una notificación por parte de China donde se advierte una supuesta detección de una sustancia asociada al coronavirus en un empaque de carne argentina. Esto generó varias cuestiones. Una de ellas, que el CENASA se ponga a investigar y a averiguar que fue efectivamente lo que pasó, donde pasó, porque en principio la información que se tiene es que esto ocurrió ya una vez nacionalizada la carga que se había enviado desde la Argentina con carne. Y por otra parte, ver qué es lo que va a ocurrir con uno de los frigoríficos, que es el involucrado, que es el frigorífico Gorina, que ha sido suspendido de la lista de frigoríficos con posibilidad de exportar por cuatro semanas. Bueno, esto indudablemente ha generado un revuelo dentro de la industria de la carne. Quiero conversar con Mario Rabetino, que es el presidente del consorcio ABC de Exportadores de Carne, para que pueda darnos su mirada, su visión sobre esto que ha ocurrido. Mario, ¿cómo le va? Buen día. Daniel Aprile lo saluda. Hola, Daniel. Buen día. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, Mario. Igualmente. Bueno, me imagino que esto ha generado un poco de sorpresa durante la semana. ¿Y qué es lo último que se sabe? ¿Qué es lo último que ustedes han tenido oportunidad de conocer? Bueno, efectivamente, como vos decís, nosotros desde que empezó la pandemia esta, venimos trabajando con un grado de cuidado absoluto en todo lo que es, no solo la protección del producto, sino la protección de la gente que trabaja en las plantas, aplicando los protocolos, tomando las medidas necesarias. Después de mucho tiempo, ha pasado este suceso que vos acabás de comentar, en una caja, en la parte, digamos, del cartón de la caja, en un producto que se estaba ingresado a China, las autoridades de ese país reaccionaron, el Senasa de Argentina reaccionó, la empresa prestó la colaboración que es necesaria porque es responsabilidad también de la empresa actuar de esta forma en estos casos, se le brindaron todas las garantías, se hicieron los descargos correspondientes, se trabajó en el tema, y el GAT, que es el Servicio Sanitario Chino, tomó la determinación de esta suspensión temporaria de la empresa, que creo que es una determinación responsable por parte de todos, porque no estamos para nada afectando la continuidad laboral de una fábrica de mil operarios, no estamos deslistando esa planta, no estamos generando un problema con el mercado chino, que hoy en día es nuestro gran mercado, vos sabés que el 75% de lo que exportamos va a China, sino estamos actuando con la responsabilidad, la convicción y la seriedad es que yo entiendo que hay que actuar en uno de estos casos, tomado ese tiempo la planta volverá a realizar las medidas correctivas correspondientes, sobre todo en materia de sanidad y de inocuidad, y toda la industria argentina de carne redoblará sus esfuerzos y tomará más medidas para garantizar la inocuidad del producto, y seguiremos adelante como lo venimos haciendo durante todo este año, durante todo este difícil momento que nos toca atravesar a todos. Mario, es muy bueno destacar que lo que se encontró, esto que se está analizando, no estaba en la carne, sino que estaba en el envoltorio, digamos, en el paquete. Nosotros tenemos sobrados elementos desde el punto de vista científico que nos demuestran, y no solo de Argentina, sino del mundo, que demuestran que nunca el COVID puede estar en el producto, que el tema del tránsito en la China de 45, 50 días elimina el virus, etcétera, etcétera. Pero no nos tenemos que poner a defender posiciones cerradas, a pararnos cada uno en su lugar e intentar discutir con el otro, a ver quién tiene la razón. Tenemos que dar garantías de no cuidar a nuestros compradores, en este caso a China, tenemos que tomar medidas responsables, y tenemos que seguir adelante. Es lo que yo rescato y lo que yo valoro que ha ocurrido en esta situación. Y seguramente en el futuro podamos volver a tener casos como este, como los ha tenido Brasil, como los ha tenido Ecuador, como los han tenido muchos países. Lo importante es estar a la altura de las circunstancias, como ha estado el servicio sanitario chino, como ha estado el servicio sanitario nuestro también, y como ha estado la empresa dando todas las garantías que corresponden. Por último, Mario Juega, el tema precios acá, porque, a ver, ¿cuáles son los valores a los que se ha comercializado la carne en este tiempo? Y si hay algún tipo de idea de que esto sea algún tipo de barrera para la ancillaria, porque China también ha exigido, por ejemplo, en el caso de la soja, una soja COVID-free. Y este tipo de medidas, está bien que uno como país exija cuestiones sanitarias, pero parecen ser ya excesivas, o no es así, o es una mirada equivocada esa. Mira, trato de contestar las distintas preguntas que vos me haces. En primer lugar, el precio ha bajado, porque el mercado internacional ha bajado, estimamos alrededor de un 30%, un producto que se vendía 5.700 dólares la tonelada promedio en China, hoy se vende alrededor de los 4.500, 4.600. En segundo lugar, claro que es un problema económico y financiero para la empresa, estar cuatro semanas sin poder exportar su mercadería a ese destino, o los contenedores que van llegando a estar demorados hasta que se cumpla la sanción. Es una situación difícil desde el punto de vista económico y financiero, pero hay que superar. Y tercero, no vemos medidas para la ancillaria. Nosotros rescatamos, como lo dice el comunicado oficial, el memorándum chino que toma la sanción, que respeta y valora la excelente relación bilateral que hay con China, que respeta y valora el trabajo y el esfuerzo que hacen ambos servicios sanitarios. Y reitero, no tomemos esto como el gran problema, como el gran caso, porque quizá en el futuro tengamos más. Acá lo importante es estar a la altura de la circunstancia, tener la responsabilidad para actuar como corresponde y generar la confianza mutua para seguir comercializando con este gran destino que es China para Argentina. Gracias, Mario, por la charla. Un abrazo. Chao, Daniel. Un gusto. Igualmente. Mario Ravettino, presidente del Consorcio de Exportores de Carne, ABC.